Los campesinos del municipio de Cáchira, Norte de Santander, no se rinden ante las adversidades de la pandemia. Hoy trabajan en la producción y procesamiento de materias primeras. El campesinado cachirense emprende labores de producción y procesamiento de los cultivos agrícolas, con el fin de aprovechar mejor el mercado. Nosotros los campesinos traemos los productos de maracuyá directamente del campo, los procesamos y los traemos al consumidor. El campesinado cachirense emprende labores de producción y procesamiento de los cultivos agrícolas, con el fin de aprovechar mejor el mercado. Nosotros los campesinos traemos los productos de maracuyá directamente del campo, los procesamos y los traemos al consumidor. Así podemos tener mejores ingresos para nuestros hijos y nuestra familia. El 80% de la población del municipio se dedica a las labores del campo. Por este motivo, es tan importante que sean los mismos productores los que comercialicen y así obtengan mejores ingresos. Valoremos el esfuerzo que hacen nuestros campesinos acá en la región en producir toda la hortaliza, toda la legumbre. Cáchira es una tierra productiva en lácteos, en verdura, etcétera, etcétera. Lo que nosotros tenemos es que apoyarlos más.